Yeah, es Mexicompton nigga, no no, si, si Siete noches a la semana, es la nueva mixtape, chécalo, Black Studio Check, check this sound, I don't get down Sonando black like Biggie Smalls I don't give up, solo por hoy Don't stop me now, don't stop me now Check, check this sound, I don't get down Sonando black like Biggie Smalls I don't give up, solo por hoy Don't stop me now, don't stop me now Quería el sonido negro que viniera como del Bronx En Mex también hay maleanzas que te tumban por drugs Sin carga e inteligencia pero al tope las gloves La policía nunca ayuda a la mierda Fuck ups Por todas las esquinas mi vista siempre es tan on Tambaleando todo zumbado por culpa del caguamón Con destino hacia mi casa pa' llegar al bajón O tal vez a elevarme con un nuevo blunt Caminando por la calle sin sentir preocupación Mientras que de su guarida sale uno que otro cabrón Con la mirada perdida revisa mi pantalón Y lo noto en su mirada y tristeza y desilusión Pero no, esto no es motivo pa' ser un matón Cada quien elige y es consciente de su decisión Llego alterado y sin pertenencias al cantón Esta es mi zona de guerra, llámala México Tom Tom Check, check this sound, I don't get down Sonando black like Biggie Smalls I don't give up solo por hoy Don't stop me now, don't stop me now Check, check this sound, I don't get down Sonando black like Biggie Smalls I don't give up solo por hoy Don't stop me now, don't stop me now Llámala México Tom Esta es mi zona de guerra, llámala México Tom Yeah Check, check this sound Chau 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 Chau